Para ingresar en una reunión ya creada, accedemos mediante el enlace de la reunión. Si es la primera vez, nos ofrecerá instalar un plugin y al ejecutarlo pedirá unirte mediante la aplicación web o el Skype empresarial de tu escritorio. Después, nos unimos a la reunión con un nombre de invitado o iniciando sesión con tu cuenta UPM, si bien puedes entrar con tu aplicación de escritorio. Una vez dentro de Skype, en la parte superior izquierda, aparecen el número de participantes. Si clicas ahí, podrás ver quiénes son. Además, permite invitar a más personas y ver las acciones de participante que puedes realizar. En la parte inferior izquierda, tenemos el chat donde puedes escribir a los demás participantes. En la parte superior derecha, nos muestra la conectividad, el tiempo conectado, las opciones de vista y, si deseas ponerlo, a pantalla completa. En la parte inferior derecha, están los controles de dispositivo de audio y las opciones de menú. En la parte central inferior, podemos iniciar-finalizar nuestra cámara de vídeo y nuestro micrófono. Con el botón Compartir, se puede compartir la pantalla o programa, un PowerPoint o agregar otros archivos adjuntos. Además, puedes usar una pizarra, un sondeo tipo encuesta o un sondeo preguntas y respuestas. El último botón sirve para desconectarse de la reunión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!